En este video te enseñare el paso a paso de como descargar e instalar todos los modelos de Dexafield 3 para tu Minecraft Ahora si antes que nada ve dejando tu épico like y suscríbete a este canal Ahora si empecemos con este video Antes de continuar con este tutorial recuerda que allá abajo en la descripción te voy a dejar todos los links importantes que vas a tener que ver en este video Como descargas y otras cosas Ya habiendo dicho esto ahora si empecemos con este tutorial Bueno muchachos para empezar con este tutorial hay que tener en cuenta que complemento vamos a estar utilizando para poder llevar a cabo los mobs Y en este caso tenemos dos, bueno varios no, pero los más conocidos son Forge y Fabric Y en este caso les voy a enseñar este tutorial a como lo pueden hacer con Fabric Para Forge es lo mismo pero obviamente tienen que descargar los mobs que sean compatibles para Forge Así que lo primero que tenemos que hacer es descargar el instalador de Fabric Le van a dar aquí a download ok, todas las páginas que van a ver en este video lo van a tener allá abajo en la descripción ok, vamos a darle a download for windows Y ahí se nos va a estar descargando Ahora van a abrir este archivo ok, lo abren y aquí les va a salir esta pestaña que dice Fabric instalador ok, aquí le van a dar la versión de Minecraft Que quieren que en este caso vamos a tener que colocar la versión que queremos y que son compatibles los mobs Que en este caso estos mobs son compatibles con la 1.20.1 Le vamos a dar acá, vamos a dejar la ruta igual porque esa ruta se va a cargar con la ruta de tu Minecraft ok Y le vamos a dar a instalar ok, instalar y hay que esperar hasta que nos salga este apartado acá que nos dice que ya está instalado el Fabric para la 1.20.1 En el apartado de launcher de Minecraft ok, vamos a darle a aceptar y podemos cerrar esto Ahora vamos a descargar los dos mobs que son necesarios para poder llevar a cabo este tutorial Que el primer mod es el de customizable player modder que es el mod que te va a permitir colocar los modelos personalizados de los personajes del desafío dentro de Minecraft Ya sabiendo para que funciona esto vamos a darle acá a files o sea a archivos y vamos a buscar la versión 1.20.1 de Fabric ok En este caso tenemos esta de por acá que dice 1.20.1 Fabric ok, vamos a darle acá, le vamos a dar a download Y ahora vamos a esperar los 5 segundos que nos dice para poder descargar el archivo Y automáticamente cuando pasen estos segundos se te va a descargar en automático en tu PC Ahora hay que irnos para el siguiente mod que se llama PQI Con este mod vamos a poder configurar el tamaño de nuestro personaje Ya que las nutrias no son tan chiquitas y con este mod vamos a poderlas colocar un poco más chiquitas Y obviamente si tú quieres hacer tu nutria muy grande lo puedes hacer O si quieres hacer tu nutria más chiquita de lo normal lo puedes hacer ok Aquí en la pestaña de este mod te van a decir todos los comandos que necesitas para poder llevar este mod a cabo dentro del Minecraft Pero cualquier cosa yo también se los voy a explicar para que sepan como funciona ok Así que no se preocupen vamos a darle a files y vamos a descargar para la versión 1.20.1 Pero obviamente se necesita el Fabric ok Así que hay que buscar la versión que necesitamos Que esta como podemos ver dice que funciona para la 1.20.1 y es Fabric ok Así que vamos a darle acá y vamos a darle a download Y ahora lo que tenemos que hacer es descargar el pack de los modelos del desafío Que en este caso nuestro gran amigo Gebu BB nos hizo este paquete ok Así que lo único que tenemos que hacer es bajar aquí pues en la descripción les voy a dejar el link de este video Para que vayan a ese video y lo descarguen directamente de ese video ok Vamos a ir a este video y después vamos a ir al primer comentario que aquí tenemos el link del pack ok Nos metemos a este link aquí lo que vamos a tener que hacer es darle a este botón que dice Jet Skin Pack de desafío Y ahora aquí lo que tenemos que hacer es pasar unas publicidades ok Vamos a darle a Ein Interesek ok Y ahora vamos a darle a Learn Mount Bueno mi inglés es una chafa la verdad pero bueno Y aquí vamos a pulsarle a cualquiera de estas páginas ok Y nos vamos a tener que bueno aquí dice acceder al sitio web ok Y nos vamos a tener que meter en estas páginas por unos cuantos segundos ok O minutos para que aquí obviamente se nos refleje que hemos hecho el segundo paso bien Y obviamente para que nos redirija para la descarga del Skin Pack de desafío Y ahora después de que hayan pasado los minuticos viendo las páginas de publicidad ok Que esto le sirve al creador de este pack obviamente Vamos a tenerle que dar aquí a Continuum y nos va ahora si a redirigir ok Bueno aquí hay que esperar otros 10 segunditos más pero no es nada la verdad Aquí los esperamos y ahora arriba se te va a habilitar el botón que dice a acceso ok A Skin Pack de desafío le van a dar ahí y automáticamente ahora si los lleva a la página de descarga ok ¿Por qué no les pongo la página? Porque pues obviamente sería una falta de respeto al creador ok Si quieres seguir este tutorial tienes que ir al video de él y seguir estos pasos que son bastante fácil la verdad Lo descargan y ahora si ahí se les va a descargar el paquete en su ordenador Ahora lo primero que tenemos que hacer es meter los dos mods que hemos descargado a la carpeta de mobs en .minecraft ok Para eso vamos a colocar el botón de Windows más R y se les va a abrir este apartado de ejecutar ok Ahí van a escribir lo que ya está %appdata% le van a dar a Enter Y se les va a abrir estas carpetas que es la carpeta .robatmin Y aquí va a estar la carpeta .minecraft ok Que están todas las cosas de tu Minecraft Así que estando aquí vamos a ir a la carpeta de mobs ok Y ahí podemos ver que tenemos lo que viene siendo dos mobs ok Que en este caso creo que estos mobs son para Force Así que yo mejor los voy a quitar para que no me den ningún tipo de error ok Y poder pues abrir el fabric con los mods que voy a utilizar y no me den ningún tipo de inconveniente Así que yo vengo los arrastro para acá y los saco Y ahora si vamos a copiar y pegar los mobs que hemos descargado en esta carpeta Y ahora si teniendo la carpeta de descarga puedes hacer dos cosas Que es seleccionarlos y pasarlos de una para acá O si no también puedes cortarlos y pegarlos allá O también copiarlos y pegarlos que es lo que yo voy a hacer Copiar y ahora me voy acá y control V pegar y ahí ya los pegué Y ahora si ya podemos cerrar la carpeta de mobs Y ahora nos faltaría descomprimir la carpeta del skin pack de desafío Para esto vamos a darle por acá y vamos a darle a extraer aquí ok Y automáticamente se les va a hacer una carpeta con el mismo nombre de este pack Pero obviamente con todos los archivos disponibles que tenemos dentro Que en este caso ya yo lo hice y tengo el paquete por acá Aquí tenemos una carpeta que se llama skin pack desafío Que si nos metemos a esta carpeta vamos a poder observar todos los modelos Que nos da este pack de texturas o de modelos ok Tenemos a unicornio, a sombrita, a muchas nutrias ok Tenemos también a juan nutria, tenemos a ion, tenemos a diable, tenemos a banquito Y tenemos a churri y también a mapache no obviamente No hay que olvidarnos del gran mapache Ahora si abramos lo que viene siendo el minecraft para ver si da algún error ok Porque esto es muy común Si te da algún error pues yo lo voy a intentar de resolver aquí en el video Y si no pues obviamente pues es que hemos hecho todo bien Aquí nos metemos al launcher de minecraft ok Y aquí podemos apreciar todas las cosas que tenemos instalados O todas las versiones que en este caso para que no funcione Tienes que meterte en la que acabas de descargar ok Que es la de fabric ok 1.20.1 Le damos ahí y le damos a dar a jugar Y esperamos a que cargue todo el minecraft Ok en este caso me ha salido un error Obviamente que cada vez que uses fabric tienes que descargar el fabric api ok Y listo Creo que es lo único que me falta para que no me de ningún tipo de error Así que nos venimos acá fabric api Files y buscamos la versión que queremos Que es para la 1.20.1 Aquí podemos colocar versiones Y vamos a colocar 1.20.1 Y aquí podemos descargar la última versión de tirón Download file Esperamos los 5 segundos Ya habiendo descargado el archivo cerramos acá Windows más R Ejecutamos el app data por ciento Abrimos la carpeta .minecraft Mobs Y aquí obviamente metemos el fabric api Lo voy a copiar Y a pegar Y ahora si abramos el minecraft Y como podemos apreciar al entrar al minecraft Tenemos un nuevo botón que dice abrir editor Que este editor es para colocar los modelos ok Pero tranquilo que ahorita no lo tienes que hacer Así que cerramos con escape esa sección Y ahora si nos metemos a un mundo Que en este caso me voy a meter acá al mapa de desafío Si quieres saber como tengo este mapa Entra a mi video de el mapa de desafío Donde ahí obviamente les enseño este mapa Que tenemos por acá Que está 100% en vanilla Así que ya estando dentro del mundo Lo único que tenemos que hacer Es abrir escape Y ahora lo que tenemos que hacer Para poder cambiar el modelo de nuestro personaje Es darle a la G Y se nos va a abrir esta información Aquí podemos apreciar los modelos que tenemos Que en este momento no tenemos ningún modelo cargado Para poder cargarlo vamos a darle a abrir editor Y aquí vamos a darle archivo Cargar Y aquí vamos a buscar lo que viene siendo nuestro modelo Que en este caso que pues si tienes esta carpeta por acá Que es la carpeta .minecraft Vas a poder abrir otras carpetas Dándole a los punticos de acá abajo Le vas a dar ahí Y automáticamente se te abre esta carpeta de por acá Ok Que no la están viendo pero ahora sí Y aquí vamos a darle a descarga Y vamos a seleccionar la carpeta que queremos Y en este caso vamos ahora a seleccionar El diseño que queremos Que voy a poner el de Diably Ok El de Diably Vamos a darle a abrir Y ahora sí nos vamos al Minecraft nuevamente Y ahora nos va a seleccionar este archivo Lo único que tenemos que hacer es darle a aceptar Y ya tenemos lo que viene siendo pues El modelo de el Diably Ahora vamos a darle otra vez archivo Y vamos a darle a probar en juego Vamos a darle a aceptar Y ahora sí le damos a escape Escape Y ahora sí tenemos lo que viene siendo El modelo de Diably puesto en nuestro personaje Y además vamos a hacer de esa altura Como podemos ver ya no somos de dos bloques Sino somos un poco más chiquitos Y ahora aquí viene y entra el Mock de Pekui Si tú quieres ser un poco más chiquito Lo que puedes hacer es darle a la T Vamos a darle a la barrita de lado Vamos a colocar Scaled Ok Set Y vamos a poner la escala La escala normal de nuestro personaje Es la escala de 1 Si lo queremos más chiquito Vamos a poder colocar 0,5 0,6 0,7 Para buscar la escala perfecta En este caso yo lo quiero hacer un poco más chiquito Si no, no mucho Y ahora le voy a poner 0,0,7 Ok Le damos a Enter Y ahí como podemos ver Nos hicimos un poco más chiquitos Ahora sí creo que somos del tamaño de Diably Que literalmente somos de un bloque Que si podemos apreciar Obviamente si bajamos un poquito más la escala Podemos pasar a través de un solo bloque Si ponemos la escala 0,6 Ahora sí nos vamos a hacer suficientemente pequeño Para poder Ah bueno es que creo que no paso por los cachos Cierto Ahora sí Ahora sí paso agachadito Vamos a cambiar el modelo Para que vean nuevamente Cómo se hace Le vamos a dar a la G Le vamos a dar a abrir editor Y aquí vamos a poder cambiar Nuestro modelo de nuestro personaje Vamos a darle archivo A cargar Vamos a darle otra vez a los punticos Se nos va a abrir la carpeta Para poder buscar Y aquí vamos a buscar lo que viene siendo El diseño de una nutria Ok que en este caso vamos a hacer Una nutria La nutria calabaza Ok que es súper bonita Vamos a darle a la nutria calabaza Abrir Ahora sí nos metemos a Minecraft Y ahora dentro del Minecraft Vamos a darle a aceptar Y ahora sí nos colocó el modelo De la nutria calabaza Vamos a darle ahora archivo Y probar en juego A aceptar Y ahora sí nos podemos retirar de acá Y ahora sí tenemos La nutria calabaza Que tiene diferentes animaciones Muchachos Espero que les haya gustado Este tutorial Y espero que lo hayan seguido A la perfección Si tienen algún tipo de error Al descargar estos mobs Intenten de entrar a mi Discord Y también seguirme en Twitch Por si estoy en directo Yo también los puedo ayudar No se preocupen Así que ya saben muchachos Espero que les haya gustado Hacen su épico like Suscríbanse al canal Activen la campanita Y nos vemos hasta la próxima Adiós